Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Exmédico de Daniel Ortega alerta sobre una fuerte recaída en la salud del dictador. Una recaída por insuficiencia renal crónica habría sufrido este miércoles Daniel Ortega. La noticia se hizo viral en redes sociales y según el doctor Richard Sainz Cohen, quien hasta abril del 2018 fue ginecólogo de la familia Ortega Murillo y hoy se halla en el exilio, explicó que una fuente muy confiable le reveló que Ortega, de 77 años, tuvo que ser atendido de emergencia por su equipo médico en el Carmen. Sainz dijo que no puede revelar más detalles del estado actual de salud de Ortega para no comprometer a la persona que le confió la información. Asimismo, el especialista sostiene que Ortega solo viaja al extranjero para tratarse médicamente solo cuando lo que amerita no existe en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega expulsó a monjas de Rivas que también administraban un colegio privado e infunde el temor dentro de estos colegios. Las hermanas de la congregación Madres Dominicas de la Anunciata tenían cinco décadas trabajando en beneficio de personas vulnerables en Rivas. Administraban un asilo de ancianos y un colegio y durante su estancia en ese departamento adquirieron liderazgo y el respeto de los comunitarios. Sin embargo, fueron expulsadas por el régimen de Daniel Ortega en un episodio que recrudece la guerra contra la Iglesia Católica, cuyo objetivo ahora es la caridad. Una madre de familia consultada por Darío Noticias que vive en Rivas considera que la expulsión de las monjas, que también estaban a cargo de un colegio en esa ciudad, significa que el gobierno viene detrás de los colegios privados que inculcan la fe católica, al igual que lo hizo con las universidades. Este sería el temor que invade a padres de familias ribenses que tienen a sus hijos en estos colegios católicos. Se filtran documentos que revelan la búsqueda del régimen de Daniel Ortega de cooperación con Irán para neutralizar a Estados Unidos. Según la filtración de documentos, que al parecer tiene su base en intercepciones electrónicas de la CIA, en febrero Nicaragua e Irán hablaron sobre la posibilidad de reforzar su cooperación militar para contrarrestar la influencia estadounidense en América Latina. En su momento, los medios de comunicación de la dictadura dijeron que Irán podría firmar un acuerdo de cooperación durante su estadía en Nicaragua, pero no especificaron en qué materia sería dicho acuerdo, según reporta el New York Times. El informe de inteligencia con fecha del 23 de febrero señala que la delegación de Irán se reunió con altos oficiales del ejército de Nicaragua. Familiares y organismos independientes demandan información física sobre el periodista Víctor Ticay. Hace una semana que la policía sadinista se llevó desde la estación de Nandaime hacia El Chipote al periodista Víctor Ticay, corresponsal de Canal 10 en ese municipio. El periodista fue detenido el jueves santo después de que la noche anterior diera cobertura a una procesión en su municipio. Hasta ese momento, el noticiero para el cual labora ha evitado referirse a su captura, a pesar de que en redes sociales sus familiares demandan conocer el estado físico de él y los pobladores de Nandaime, y diversas organizaciones han informado sobre su arresto. Y llegó el momento de ponernos al tanto sobre todo lo que acontece en el mundo deportivo con nuestro colega Miquel Mendoza. Adelante Miquel, usted tiene los detalles. Hola, ¿qué tal Iris? Aquí estoy en Darío Medios con este segmento de noticias deportivas que lo estamos presentando los lunes y los días viernes. Voy a empezar con la noticia que ha causado bastante polémica y en Nicaragua y es el anuncio del presidente de FENIVA, Nemesio Porras, que ha dicho de que si Nicaragua es admitida en la Serie del Caribe el próximo año a celebrarse en Miami, vendrá Nicaragua con el campeón del Pomares reforzado. Y esto aquí se demuestra un pugilato que hay entre la FENIVA, que financia el gobierno, y la Liga Profesional, que aunque también recibe financiamiento del régimen, pero ha sido más o menos algo como privado, un negocio que ya tiene más de 10 años. ¿Y por qué el pugilato? Porque la Serie del Caribe es para los equipos campeones profesionales de México, de Venezuela, Puerto Rico y también de República Dominicana. Nicaragua no ha sido admitida todavía. Nos hace falta mucho convencir a los organizadores que se puede competir. Y quienes vienen aquí no son las selecciones nacionales. Puerto Rico, Dominicana, México, Venezuela, no traen a sus selecciones, traen a sus equipos campeones. Y aquí se ve claramente un intento, no se sabe de quién. Obviamente, cuando en Nicaragua se dan este tipo de informaciones, sabemos, sabemos qué intereses se están defendiendo. Pero es obvio que tienen en la mira a la Liga Profesional. Hay que recordar que el que manda el hombre fuerte de la Liga es Pancasán Arce. Y desde hace mucho tiempo, su papá, dicen que fue apartado, cayó en desgracia, no es tomado en cuenta. Incluso él se tuvo que retirar del Boer. Y por allí debe venir el asunto. Vamos a ver quién se impone. Pero lo cierto es que todavía Nicaragua no ha sido admitida a la serie El Caribe. Y será difícil que la admitan porque el próximo año son seis equipos. Y a los cuatro países que les mencioné. Y tiene Panamá y tiene Colombia mejores posibilidades que Nicaragua. Pero ya en nuestro país se están comiendo la carne antes de cazar el venado. Así está el pugilato. La FENIVA con la Liga Profesional. El Pomares con el campeón de la próxima Liga Profesional. Si viene el campeón de la profesional, vendrían extranjeros. Si viene el campeón del Pomares, sería un grupo de aficionados reforzados. Y hay que recordar que para la serie El Caribe no vamos a tener, si vienen solo nicaragüenses, un equipo como el que vino al Clásico Mundial de Béisbol porque los conjuntos de Grandes Ligas no van a prestar a Jonathan, no van a prestar a Erasmo. Por lo menos, por lo tanto, va a ser un equipo bastante débil. En otras noticias, esta semana circuló la información de que Eber Cabrera, el pelotero de Nandaime que estuvo unos tres años en el béisbol de Grandes Ligas, es uno de los propuestos para entrar al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. Su actuación como pelotero, el hecho de haber ganado un título en bases robadas en las Grandes Ligas, el hecho de haber estado en un juego de estrella, por supuesto que lo colocan como uno de los mejores de la historia. Pero Eber viene hasta hace poco de estar en una clínica de rehabilitación y el problema, y ya conocemos que cuando a alguien lo estás mimando, lo estás chinchineando, puede caer en estas dificultades. Hay optimismo sobre que Eber está repuesto, que ya está recuperado, pero deben dejarle más tiempo para demostrar que ciertamente ya salió de ese bache de la adicción. Pero al darle otra vez las mismas condiciones que lo llevan a esta situación, pues es bastante delicado. Lo deberían de dejar tranquilo, y tal vez el próximo año, en un par de años, en donde ya Eber demuestre que ciertamente ya salió el problema de la adicción. Ahí sí se viene con reconocimientos, pero no ahorita que todavía está en ese proceso. Por otro lado, hoy se van a conocer los rivales que tendrá Nicaragua en la Copa Oro, a celebrarse aquí en Estados Unidos en los meses de junio y julio. Nicaragua clasificado por cuarta vez, y veremos qué rivales tendrá Nicaragua, y veremos en qué estadios estará jugando. Mientras tanto, en el béisbol de grandes ligas, el equipo de Tampa ayer llegó a 13 victorias consecutivas arrancando la temporada. Aquí empata el récord moderno del béisbol, empata con los Bravos de Atlanta del 82, que también tuvo inicio de 3-6-0, y con el conjunto de Milwaukee, que en el 87 también llegó a tener este récord de 13 victorias sin perder. Pero está todavía distante al récord de todos los tiempos que fue conseguido por los cardenales de San Luis, pero en 1884, 1884, ahí se estableció el récord que se reconoce en las grandes ligas como el más largo, con victorias consecutivas de un equipo en el béisbol de las grandes ligas. Y nos despedimos con una información bastante polémica, y es que en Nicaragua se está anunciando que el cantante mexicano Cristian Noval se va a presentar en Managua el próximo 16 de junio. No sería novedad para nosotros que andamos metidos en el deporte si no fuera, porque su presentación la están anunciando para realizarla en el Estadio Nacional de Béisbol, que se llamaba Denis Martínez, y aquí ahora le puso la dictadura Estadio Soberanía. ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el problema? Que antes el Estadio Viejo, cuando se usaba para eventos de espectáculo, para otros deportes que no fuera el béisbol, le caían encima a Carlos García porque alquilaba para otros ministerios el estadio. Y cuando la dictadura inauguró este estadio nuevo en el 2017, dijo que ese estadio solo iba a ser para béisbol. Ahora resulta que ya se les olvidó todo, quizás están necesitando dinero, y ahora se está anunciando a este cantante para hacer su presentación en el Estadio Nacional, así que se están dando con la piedra en los dientes, porque hace unos años se dijo solo para béisbol, ahora resulta que hay espectáculo, y cuidado, hasta carreras de caballo meten en su momento al Estadio Nacional, que es tan bonito, que ha sido financiado con los impuestos del pueblo, pero que ahí la dictadura lo hace como que se volvió para construirlo. Así estoy culminando el espacio de Noticias Deportivas en Darío Medios, hoy viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias Miguel y continuamos acá con más información porque Cáritas cerrará todas sus oficinas en Nicaragua. En un proceso de disolución que la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha calificado como largo, se halla la ONG de la Iglesia Católica Cáritas. El presidente del CEN, Monseñor Carlos Herrera, confirmó que la entidad está entregando todo al Ministerio de Confrenación desde las cuentas hasta los bienes que deben de ser traspasados a la Iglesia. Monseñor Herrera advirtió que como se trata de una disolución voluntaria y no de una cancelación de la personería por parte de las autoridades, el edificio de la ONG y otros bienes inmuebles están todavía bajo el resguardo de la Iglesia. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-Nic. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNic. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.